TOTALMENTE GRACIAS Un aplauso ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eres tu compañero? Sí, soy de España ¿Y tú? Estoy en inglés, es que soy de Oxford ¡Soy de Oxford! Es broma Lo que tiene Duodico ¡Duodico, cagame ya hombre! ¿Le vas a atacar algún día? Yo te lo dejo caer cada día Por si acaso, ¿vale? Si es que soy hasta poeta No sé por qué estoy aquí en Youtube Pero bueno Voy a pillar mi hermano Bueno, que se va a hacer de noche Y vamos a morir todos Entre terribles sufrimientos Ay, Dios mío Pues sí, soy de España Y todo lo de cuéntame cositas Cuéntame cuento Y verás que contento Gui para pa pa Pi para la Pum No, sí, voy a dormir encima de una semilla ¿Sabes? Encima de una semilla voy a dormir Perfecto Tú te enseñas Hala, buenos días Continúa jugando, ¿no? Es importante Y si tienes dos, mejor Y si tienes tres, mejor todavía Y si tienes cuatro O un bidón así de grande de agua Muchísimo mejor Por cierto Por cierto, Antoni No sé si sigues por ahí, ¿no? Házmelo saber en el chat Estaré muy bien Te comento Yo solo iniciar a las cuatro Yo solo iniciar a las cuatro Lo que pasa es, claro, que hubo habido problemas técnicos No solo de audio Sino de Minecraft un poquito Pues Básicamente Pues He empezado tarde En directo Pero bueno Cosas Cosas que pasan Si se hacen veladas maduras de Hierro O de Cuero Y experiencia A tope Ah, déjame ¿Pero qué haces así con la mano? No voy a escribir un 10 de pico ni nada Gracias Pam, 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 pam Es que claro Me voy a hacer Esto Y Esto Uy, que no he cocinado esto Pues yo Pam, pam Que más de uno estará temblando ¡Sofir la comida! Ya ¿Qué es esto? Seguimos pillando Semillitas Claro, no puedo comprobar Cómo va el leg Ah, perfecto Estoy cargando la tablet Sin que esté enchufada Increíble ¡Momento! Este va a ser Mi campamento Este Va a ser Mi campamento ¿Vale? Vamos a acampar Aquí Eh... Eh... Perfecto Iba a cocinar la madera Increíble ¡Maravilloso! El horno Para... Bueno, no estaba bien No estaba bien Aquí es cuando entra la duda existencial de ¿Me hago carbón? ¿O lo pico? Porque claro Si necesito antorcha Para... 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 Para iluminar Si no están las antorchas Si no están las antorchas Es para no iluminar Pero como están Hay que iluminar ¿Me explica? ¿No te has explicado nada? Bueno, pues vuelve para atrás y lo voy a... Espera, espera Por favor No te caigas 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 Piedra Pírculo Piedra Que caigan brotes Tengo el carallo de saberlo Por cierto, esto me encanta Este árbol Este material Mola que flipas, chaval Mola que flipas Ay Y eso que se acaba de caer Y que había picado yo antes Creo Que es la semilla Del árbol Me parece Talar el árbol Pa' conseguir la madera Cuando quieras eh Ahí está Muy bien Como no eres suscriptor No, no sabes como soy Claro, no es mal Si es que Ay Ay Ay, 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 ay Hombre, la casa me la puedo hacer a mi Porque A ver Es que Es que ¿Sabes? Uuuh Sirve de carbón Cada uno juega como juega, ¿vale? Y punto, nenas Yo juego así Y es lo que es Y es lo que es De madera No 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 preocuparse Yo soy una prof ¿Ves? ¿Ves? No pasa nada Desmude El árbol Perfecto Book Resuelto Ehm Ese agua La voy a dejar ahí Estareis temblando Sof ¿Quieres hacer el favor De plantar cosas Que me estás poniendo nervioso Ya Yo te diré Voy Que luego Os estresáis Si me estresáis a mí Nooo Me conviene, ¿vale? No me conviene No me conviene La ansiedad me sube más Y ya la tengo por las nubes Y acá Pam, pam Pam, pam Pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam La semilla Bueno A ella mismo A ella mismo la ponemos Ok, pues ya tenemos comida Suficiente Ya sé Muchos Están diciendo Oye Sofía, te quieres ir a la cueva Conseguir hierro Y todo eso Te puedes esperar Gracias Gran mismo, como siempre Jugado de toda la vida Sin prisa A mi aire A mi rollo Por lo menos estamos sobreviviendo Pero no pongas la tocha Ahí Perfecto Ahora no puedo dormir porque todavía Se está haciendo de noche Dame más semilla Porque en caso Digo en caso Que en un futuro vaya a explorar O lo que sea Tendré que ir a A probar más cosas Porque en algún momento Tendremos que ir a explorar ¿No? ¡Hey! ¿Qué pasó? Rob Plyer ¿Qué tal? No pasa nada Ha venido alguien nuevo Que se llama Anthony Así que Aplausos Que por cierto No te lo dije No te lo dije Hay alguien Bueno sí Bueno A él sí Pero a ti Se me ha olvidado Que a los nuevos Pero bueno Como estarás viendo Mi contenido Y tal Ya lo irás viendo Que A los que llegáis nuevos Lo que hago es Como ¿Cómo se dice? Recibiros Con un aplauso Bueno un aplauso Aplaudir ¿Vale? Es como Una especie De agradecimiento Me tengo que Vale ok No pasa nada Porque Se quedaron subidos ¿Vale? Lo puedes ver Cuando quieras Así que tranqui Mientras trato A Replantar ¿Qué haces? Replantemos Ahí está Perfecto Por cierto El Juego Lo puedo Lo podría poner En inglés O En latino Pero como Estamos En modo extremo Mejor no Por si acaso No entiendo nada Y Bueno Entenderlo Entenderé Pero Pero Es por si acaso ¿Vale? Sofie Estás perdiendo el tiempo Lo sé Hay que bajar Mucho Hay que bajar Para el hierro Digo ¿Cómo subo ¿Cómo subo Sin caerme Tengo miedo A ver Aquí si hay hierro Necesito hierro Para Hacerme El escudo Y esto Lo del Aunque seamos Más de 767 Pues claro Se queda como Pillado Y no sé Y no sé Si es cosa De la Web Si es eso En caso Que sea eso Lo hago Porque simplemente Es poner el número Y listo Imagínate que El chat Pues Yo que sé Pues se queda como Como bugueado Lo que sea Digo en la pantalla Lo que tú estás viendo Ahora es la pantalla Si tú El chat Ahora Lo que ves Es Como que se te Como que se ve mal Se bloquea O no Y tú sigues mandando mensajes Pero no se ven Yo puedo darle a lo que es Actualizar Y se actualiza Es decir El chat Se quita Por un segundo O dos Y se puede Y se pone otra vez Pero Lo que ocurre Con la barra De Lo de Los subs Es Que Aunque yo le de Actualizar No se actualiza Mira que he jugado A minecraft Durante Año No lo parece Ya lo sé Pero Pero llevo jugando A minecraft Muchos años Porque como van añadiendo Cosas nuevas Dices Ostras Esto mola ¿Sabes? Por ejemplo A lo mejor En un futuro Añaden Que se pueda Yo que sé Pues Tintar La La arena ¿Te imaginas? Que a lo mejor Se puede Ojo eh A lo mejor Se puede hacer Si se puede hacer eso Estaría guapísimo La arena roja Que es la que a veces Encuentras en los desiertos Bueno a ver Normalmente Se encuentra esta Pero Uy Uy que se está haciendo de noche Vamos a morir La arena roja Es donde está La terracota Si no A Mimi Darme No has podido verlo O lo que sea Me gustaría Que en los comentarios Me pusieras Hola Sophie Estoy viendo El directo resubido Y Y Y pues Me cuentas algo En plan Pues mira Yo estoy haciendo esto Tal Más que nada Para que haya conversación Me va muy bien Porque Claro Yo lo tengo todo En el móvil Y en la tablet También Puedo hacer las cosas Entonces Pues digamos Como A ver Como te lo diría Sería como Mi medio de trabajo Porque yo Esto A pesar de que sea Un hobby Para mi Es como si fuera Un trabajo Porque lo disfruto Mucho Y No lo voy a dejar De acuerdo No lo voy a dejar A pesar de que A veces Me vaya Y venga Pero Tú Por favor Ponemos Todos los mensajes De acuerdo Por cierto Para los Que Decáis Nuevos Y todo eso Al final De los directos Que se me lía O me tengo que ir Por X motivos Suelo hacer Ronda de saludos A los que Habéis estado Necesito Hierro Pero el problema Está En que Yo quiero Intentar buscarlo Fuera En plan Pan Pum 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 El por si acaso ¿Sabes? Lo voy a colocar aquí Si Con lo que me gusta a mi El cemento Es cuatro Cinco Quiero hacerme más antorcha Porque Por cierto Lo que voy a hacer Va a ser Eso Pues mira De momento Lo voy a poner así ¿Sabes? ¿Qué pasa? Es que claro Yo quiero hacerlo De una forma Que yo Cuando me tire aquí ¿Sabes? Caiga Caiga En agua Pero luego Pueda subir La cosa Esta ¿Sabes? ¿Qué pasa eso? ¡Shh! Se va a escapar No lo tenía opción Pam Pum Pim Pum Porque las caderas Me parecen Si ponerme la espalda La pala Porque ¿Ves? Si no como quito La La grava esta A no ser que sea En una mina O algo Entonces Si que necesito Pero De momento Oh Ya sé Cómo hacerlo ¿En serio? Más o menos Pero Cállense A la osita Polar Le sirvió Tip Me lo confirman Por el pinganillo Pero no te caigas He caído Ay Dios mío Hay que ir Pukete Pukete El botón De agacharse Pensaba que tenía El botón De agacharme Y no lo tenía Es uno de mis Vídeos Más vistos O sea Si te vas A vídeos populares Encontrarás Ese vídeo Donde Juego y Minecraft Extremo Es Ese vídeo Y creo No no Pero hace tiempo Ya eh Que lo Esto Pero como Ahora Los vídeos Lo digo Para la gente Que llegáis Nueve Y nueve O cuento Como pone En la descripción Subo cosas De vez en cuando ¿Vale? Cuando me da La Después Voy subiendo Cositas Los vídeos Normales Los cuales Son los gameplays Los que ves En plan Los típicos Son editados Por Joaco El cual Es un editor Moderador Y suscriptor Fiel Del canal De hace Mucho tiempo De hecho Que sí que Desde hace Un montón de años Así que Agradezco Que me ayude Entonces Menos mal Menos mal Luego Los directos Inicio Sobre las Cuatro Pero Lo que ocurre Es que Claro Como mucha gente Soy de Latinoamérica Quiero mirar A ver Si puedo ajustar Un poquito Más El Horario Ajustar Un poquito Más El horario Y aunque Sea Un poquito Más Tarde O que Será Pues O 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 Cuando Los hago Cuando Me apetece Los Vídeos Cuando Se Suben Cuando Me Apretece Entonces Y Los Directos Aparte De que Los Tienen Resubidos Puedes Ver Completos Cuando Lo Quieras Las Vezes Que Quieras Y Como Quieras Y Todo Eso Yo Me Encargo De Hacer Los Resúmenes De Los Directos Y De Hacer Eh Como Diría Yo Los Volúmenes De Las Series Y ¿Eso Que Es? Me Lo Podéis Explicar Por Fiz O Fiz Es Que No Lo Entendido Los Volúmenes De Las Series Es Una Sección Nueva Que Hay En El Canal La Cual Consiste En Coger Una Serie Lógicamente En Mi Canal Ya Sea De Directo De Video De Lo Que Sea Y Unificarlo O Unirlo Llamarlo Como Quieras En Un Solo Video Repito Los Directos Aparte De Ser Resumidos Que Serán Hechos Por Mi Lógicamente Los Resúmenes Yo Acoso Los Encarga De Eh Yo Acoso Los Encargada De Hacer Los Resúmenes Ahí Los Videos Normales Pero Yo Me Voy A Encargar De Los Directos Me Voy A Centrar Más En El Tema De Los Directos Entonces Te lo digo Para que lo sepas Por Si Dices Oye A mi Me Gusta Los Resúmenes Que Sepas Que Vas A Tener Resúmenes Vale Oye Que A mi Me Gusta Los Directos Pues Bueno Pues Los Vas A Tener Y Además Los Vas A Tener Resumidos Oye Molaría Tener La Serie Completa Por Ejemplo En Vez De Ser La Típica Lista Medio Organizar El Canal Por Eso De Vez En Cuando Ves Algún Cambio Las Vistas De Reproducción Las Estoy Intentando Reorganizar Aparte De Eso Que Ahí Tienes Las Series Y Tal Pues Las Series Se Unen En Un Solo Vídeo O Dos Por Ejemplo Ayer O Antes De Ayer Si No Me Equivoco Subí El Vídeo Vamos a llamarlo Así Recopilación Llámalo Como quieras Pero se llama La sección Volúmenes Es Es una nueva Sección Y Ahí Están Ambos Directos Juntos Donde Yo Juego Al Minecraft El Parkour De Acuerdo Entonces No Es Que Los Junte Y Ya Está Perfecto No Es Que Lo Junte Todo Y Ya Está Y Los Vídeos Igual Porque Yo Estoy Ahora Preparando El Siguiente Vídeo Que Es El De Tycoon Del Aeropuerto No Es Que Lo Junte Al Ya Está Ya Tenéis El Vídeo No Lo Que Hago Es Coger Para Que Veáis El Trabajo Coger El Vídeo O El Directo Este O No Editado Lo Resumo Lo Lo Que Hago Es Básicamente Como Editar Los Vídeos Eso O O O No Es Que Solo Los Junte Y Ahora Ya Está Ya Tienes El Vídeo No Hago Un Resumen Y Los Edito De Tal Forma Que Quede Lo Más Intertenido Posible Me He Explicado O No He Explicado No Lo Entendido Muy Bien No Paso Nada Ya Lo Irás Viendo Durante La Temporada Papara Pan Madre Agro Que Yerro Ahora Tengo Para Lo Que So Madre Agro Que Yerro No Ah Flip Pass Ok Pues Si Pone Pero Como Están Los Links De Las Redes En El Tik Tok El Insta El Snapchat El Discord En Todos Los Sitios Así Que Si Quieres Ir Ahí A Echar Un Discazitos Estar Muy Bien Las Cosas Que Son Que De 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 Por Ahí También Pues Voy Avisando Y Supo Que Estás Así Que Papá Por Favor Que Sea De Día Acércale Ahí A Pum 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 A espadazos Menos Mal Menos Mal Menos Las Cosas Como Son Voy A Por Algo De Comer Vale Tengo Amor Lo 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 Si Lo Se Tengo Que Hacen Un Overlay Para Estos Momentos Para Los Momentos Estos De De Pause Osea Cuando Diga Me Voy Un Momento O Cuando Por Ejemplo El Gameplay Tengo Que Hacer Overlikes Nuevos En Sentido De Que En Ese Sentido Vaya Es Cierto Esto Lo Voy A Medio Ordenar Un Poco Un Poco Tampoco Nos Vamos A Matar Mucho Lo Que Si Voy A Hacer Va Ser Yo Creo Pillar Esto Porque Nos Tendría Bien A La Hora De Tener Flechas Sabes No es tan Fácil Hacer Streams Y A mi Me encanta La verdad Cosas Lo son Ya lo he Dicho Pero Es que No 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 Me Cancelo Siento Tengo Que Repetir Lo mismo Entonces Me Encanta Lo que Hago Osea Llevo Más De Siete Años Aquí En Youtube Y Me Me Gusta Mucho La verdad Siempre Que Hay Alguien Ahí Que Diga Oye Sofie Me gusta Mucho Lo que Haces Os Agradece El Trabajo Que Hacéis Yo Y tú A la hora De Hacer El Contenido Porque Y luego Ya Pus Pus Empezamos De Lugo Vale De Trabajo Es NCOM Y 아�